Hoy con la inauguración del Laboratorio de Investigación en Automatización en Industrias 4.0 lo que hacemos es materializar el propósito que nos trazamos como institución, como comunidad académica cuando nos pensamos para Arquitecto. Arquitecto es un ecosistema de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento que la institución pone a disposición de la ciudad. Eso es lo que está pasando en este espacio en donde una empresa como Siemens uno de los gigantes tecnológicos en el mundial, cree en la institución y lo que hacemos es invitar a los diferentes actores académicos, empresariales, industriales el sector estatal y por supuesto el sector social para desarrollar proyectos conjuntos y que utilicen al Parquitecto, que utilicen nuestros laboratorios. Este gran proyecto que es Parquitecto es una inversión cercana a los 20 mil millones de pesos en el Laboratorio de Investigación y Automatización en Industria 4.0 con Siemens Siemens hizo una inversión cercana a los 2 mil millones de pesos nosotros también nos presentamos una convocatoria ante Mil Ciencias nos ganamos una convocatoria de cerca de 1.500 millones de pesos que no es solamente de la institución universitaria Pascual Bravo sino de la ciudad de Medellín como distrito de ciencia, tecnología e innovación. Gracias.